Yo quiero aprovechar, porque estaba pasando por acá, te sabes que más bien me queda más espacio los viernes Yo ando buscando a las personas en Valledupar Yo quiero ir a tomar a Valledupar este fin de semana y quedarme dormido y que aparezcan los amigos esos los que le hicieron la broma al amigo allá en Valledupar ¿Y cómo fue la broma, Lilo? Este, el amigo llevaba tres días tomando y se ha quedado dormido, señora se levantó con un portacepillo ¿Qué? El portacepillo, donde usted guarda los cepillos Sí, que es como una, como un ovalado, así como Sí, sí, como una cápsula ¡Ay, mi madre! Así gritó el muchacho, se levantó con eso allá atrás, señora Los amigos le han hecho una broma Oye, ¿una broma? Catorce centímetros medía el portacepillo ¡Broma pesada a sus amigos! ¡Wow! Lilo Lai, respetable tu fantasía Yo quiero ir a dormir a mi amigo, para ir a tomar Tu tremenda fantasía la de Lilo Lai, ¿eh? No, güey O sea, yo veo más peligroso a ellos que el violador de borracho Esas bromas de los amigos son pesadísimas Y para carnavales, uy, mi madre Bueno, tengan cuidado Ahora en carnavales vale la pena hacer un repaso Por las situaciones que se pueden presentar El violador de borracho que ya compró taxi Dejó la moto porque ya todo el mundo lo conocía Bueno, esa es una Segundo, el carterismo internacional Está de plácemes hospedado en hoteles cinco estrellas Para que lo sepan Los carteristas Contratan a dos muchachitos Que son los que se te van por debajo Mientras te echan la espuma Bueno, pero esa es una mala inversión Metece a un hotel cinco estrellas Para ya quitarle a la billetera Lucho Torres Es que no es a Lucho Torres Hay un poco de gente que Si se encuentra a Marenco, a Pepe o a mí Perdieron el año Que ellos hagan como una pesca milagrosa Lucho Torres, Marenco y Pepe ¿Con qué van a pagar estos hotel? Ahí van a pagar los rateros No, termina Pepe dándole un billetico Para que almuerze Bueno Y la burundanga que es la más peligrosa Porque entre otras cosas En la burundanga corres el riesgo de morir Si no hay una tensión rápida Para neutralizar los efectos De la escopolamina Pues lógicamente puedes perder la vista Si la dosis que te suministran ellos Es muy alta Es fatal Hay un quiste Hoy me pasó algo Yo dije, tengo que decirlo Porque me pasó algo aquí en la puerta Yo estaba mirando mi celular Y de pronto viene un muchacho Y me dice Óyame, mire Aquí me sale en el correo Me trae su celular para mostrármelo Aquí me sale en el correo Que yo estoy en una conversación Pero yo no entiendo Qué tipo de conversación Y bueno, te explico más adelante Porque es que voy a prisa Ya me lo hicieron una vez Pero usted tiene buena letra, señor Digo, sí, cómo no Fírmeme Hágame esta letra Y aquí Se llevaron la bicicleta mía En el oasis Fue hace muchos años Yo cuando se me acerca Y que mire que yo No, no, no Lo siento Pero ya uno se volvió Desconfiado en esa manera Hay un chiste Que le mamá gallo A los abogados Que es que se meten A una oficina Como un pool de abogados Y se han metido Unos manes Esos fleteros Se meten A la oficina Los abogados Los robaron Los manes Con pasamontaños Como cuatro rateros Y los abogados No se dejaban Uno de los manes Le metió una trompa Y el más guay Paraba y se empezó El forcejeo Y eso una muñequera Como siete abogados Contra tres rateros Los rateros al final Arrancaron a correr No pudieron atracar nada Entonces Los rateros ya En la caleta Te estoy diciendo No te metas ahí Con esa oficina de abogados Que no te metiera Y tú A meterte Y nosotros Pero bueno Pero por lo menos Tenemos 500 mil pesos En el bolsillo Y por lo menos Dice Sí, pero cuando llegamos Teníamos un millón ¡Cierta mi llave! Bueno, señor Hay que tener cuidado Con quien negocia ¿Viste? Señor, ¿y cuándo es que Va a haber humo blanco En el Vaticano? En el Vaticano ¿Por qué quieres Que salga humo? Yo estoy a la espera Yo estoy a la espera De la fumarola Que dicen que Dicen que se hagan Una humanada Y tal Entonces cuando sale Humareda Cuando sale blanco Porque ya hay papa Porque ya hay papa Bueno, donde Un barrio que tenemos Bastante humo pontífice Es el barrio San Isidro ¿Por qué? Bastante humo Todo el día Uy, como Ay, papa ¿Cómo hacemos? Beto Estrada le dijo A un amigo nuestro Que se llama Andrés Ajá La de ahí de San Isidro Tú eras burriquete Respetame, respetame Si no eras directamente Eras burro ambiental Oye, ¿cómo le ponemos A este hombre Que nos visita Por primera vez? Ay, weón Arroz y arroz sin papa Si ahora venía pasando Porque veníamos Dependíamos de un entierro Bartolomeo ¿Fray Bartolomeo? ¿Fray Bartolomeo? Me conocen Sí Bartolomeo Oye, Bartolomeo Buena, me gusta En el barrio me dice El Beni Estoy creativa En el barrio te dicen El Beni El Beni Bartolomeo Bueno, es Dice Bueno, se oye un poco bundar Bartolomeo No, no Bartolomeo Ya vas Ya vas a Conrumpir ¿Cómo se llama el tema? Señor, madre Bartolomeo Bartulu No es español Pero aquí lo asimilamos Con Bartolomeo Pero hay que decir La palabra compuesta No, no es así Porque él quiere poner Bartolomeo Es una sola palabra Bartolomeo Sin tilde en la O Sin tilde Porque si le pones tilde en la O Es Bartolomeo Ya se oye Aún pegando las dos palabras Yo venía a un entierro Una llave La abuela es una llave ya Se le ha muerto Una abuela y tal A uno de los brothers De las Naki ya De las Naki Que ahí te pasa Acá la de la casa Se viene el llante Y todo Como decía usted Si, si, si La abuelita Que lo crió al hombre Y tal Las primeras aspiraciones Se las dio la abuela Al hombre Te voy a tirar datos La vieja vivía En Costa Hermosa Lo hemos traído en el hombro Hasta acá está el Calancala Como te parece Desde las 10 Hemos llevado más sol Que una teja vivas ¿Sabes? Y a ver si cuando llamamos el Calancala Que ya tú sabes Que el man se va De su palaustro De su mezcla Y tal Montado Se va Y entonces la llave Nosotros El Carlito Y que no Que mi abuela No la entierra Se ha puesto Él así En la parada Está la boda Tapaba y tal Y no Que no Quítalo Pero no Que nada Y yo le dije Ah pues Te vas a poner pesón aquí Porque no dijiste En Costa Hermosa Para no traerla Quítese hombre Se fue Se fue Oye Me voy a dejarla enterrada Y pues Te vas a poner pesón aquí Ponte pesón En Costa Hermosa Para no hacerse viaje Pura 17 Cubimos 24 Subiendo Oye Fue largo Casi termina En las 4 De la tarde El entierro Desde las 9 Desde las 9 Oye Que vamparo La señora La vel Murió Que en paz De cáncer Doña Berta Doña Berta La señora murió Le pegaron un tiro A la espinilla Y murió ¿Y por qué? Tenía la espinilla En la frente Ah era una espinilla Que tenía Así Así Así